Vamos ahora con Juan Carlos Bolaños, tiene información siempre en el ámbito económico. Adelante Juan Carlos, te escuchamos. Así es, todo relacionado al sector de trabajadores, asimismo con impuestos. Se trata de un convenio que fue firmado por el Ministerio de Trabajo, Superintendencia de Administración Tributaria, SAT e Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX. Firmado el convenio de cooperación conjunta de inspecciones a centros de trabajo, con intenciones de verificar que el cumplimiento de las leyes, tanto para los trabajadores, así como para los que tengan que pagar sus impuestos, reglamentos laborales e incremento del cumplimiento de leyes fiscales. Ese es el principal objetivo que buscan. El Ministro de Trabajo, Carlos Contreras, explicó parte del proyecto que se desarrollará junto a este convenio. Fiscales, el objeto realmente que estamos persiguiendo es impulso a la formalidad, fortalecimiento de los ingresos fiscales y cuasi-fiscales de la Nación, porque con ello vamos a mejorar la seguridad social, vamos a mejorar la calidad de los trabajadores y de sus relaciones laborales, y por supuesto eso va a contribuir a que tengamos un mejor ambiente y un crecimiento económico desde este punto de vista. El esfuerzo lo vamos a hacer porque nos hemos dado cuenta que tenemos enormes puntos de coincidencia. Como ustedes saben, hace unas dos o tres semanas también coincidimos en una estrategia que creó el grupo de reacción inmediata, que pretende que todos actuemos juntos para atender alguna empresa o grupos de empresas que estén en condiciones de dificultad y quiebra para impedir que con la quiebra puedan incumplir con sus obligaciones laborales y sociales. La legalidad es uno de los principales objetivos, la mejor atención al trabajador, recaudación fiscal. El ministro estimó que la informalidad llega al 69% y busca que los empleadores se pasen al lado formal con este tipo de acciones, mostrando los beneficios que podrían recibir tanto ellos como sus trabajadores, así como las obligaciones. Hasta aquí el reporte, retornamos a estudios.